Excelente día para todos, yo soy Fabi y estamos en esta segunda parte que nos pidieron colaboración con muchísimo gusto. Aquí la tienen, le hice unas mejoras. La primera vez que hice esta pieza le hice los rombos pegaditos, tal y como venía en la pieza que me sugirieron, pero decidí ponerle un poquito más de volumen aquí para que esto nos diera una forma más redondita, ya que la pieza que me enviaron, la imagen que me enviaron venía así como pegado y esto pues quedaba un poquito recto y como que no nos agradó del todo, entonces yo le hice algunas mejoras, le aumenté algunas cositas, espero que les guste y vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a Yuyi Pineda que nos comparte. Esta pulsera está preciosa, está muy bonita, los aretes no se diga, están hermosos, muchísimas gracias. También para Leti Sánchez que nos comparte esta pieza también que es elegantísima, se ve preciosa, muchísimas gracias. Y también para Sonia Rubiano que nos comparte esta pieza también que es una maravilla, está súper elegante esta pieza, está hermosa. Muchísimas gracias a las tres por compartir sus trabajos. Y si así como ellas, ustedes quieren compartir lo que van elaborando con los videos de Cucama Artesanal, lo pueden hacer a través de Facebook o en Instagram, Cucama Artesanal. Allí me los hacen llegar, me hacen llegar todos sus archivos y con mucho gusto yo los proyecto aquí también. Muchísimas gracias para Lina María y Carmen Ángeles que nos, bueno, que me hicieron el favor de colaborar con un súper gracias. En verdad, muchísimas gracias a todas las personas que donan al canal, que aportan lo que puedan y lo que quieren. También, pues muchísimas gracias en verdad que se les multiplique. En verdad, gracias, gracias. También muchísimas gracias para todas las personas que se unen al canal y que ahí mes con mes dejan sus donativos. A las personas que me contactan para decirme, para pedirme mi número de cuenta, para aportarme por ahí algo. Muchísimas gracias en verdad, en verdad. Muchísimas gracias a todos. Vamos a comenzar con esta hermosa pieza que espero que les guste. Como ya les mencioné, hice ahí algunas mejoras por aquí. Entonces, bueno, está súper facilito. Les recomiendo, muy, muy recomendable en este tutorial, en esta segunda parte, hilo omega del número 50 por muy delgado. Es muy, muy delgado y solo ocupen una hebra, ¿sale? Porque tenemos que pasar el hilo varias veces, sobre todo en estos rombitos. Entonces, sí les recomiendo hilo omega del número 50 o poliéster de alta resistencia. También ocuparlo así sencillo. Vamos a comenzar con esta belleza de pieza que espero que les guste. Y pues vamos a comenzar. Necesitaremos chaquira del número 11 en dorada y negra. El hilo que les recomiendo utilizar es hilo omega del número 50 o poliéster de alta resistencia. Vamos a comenzar esta segunda parte. Vamos a iniciar, bueno, ya que tienen esta cadena, yo aquí ya me adelanté la mitad porque quería más o menos checar la distancia, ya que lo hice dos veces y la distancia entre rombo y rombo me apretaba bastante la pieza de arriba y me daba muy recta. Entonces, quise primero experimentar yo para darles ya el dato preciso de cuántas, cuánta distancia debemos de tener entre rombo y rombo, pero no importa. Vamos a hacer, es completamente lo mismo. Y vamos a comenzar con esta, esta parte de nuestro, de esta segunda parte de nuestra pieza. Vamos a meter un tope. Tenemos, yo tengo hilo poliéster de alta resistencia y la verdad como es muy delgado, pues sí lo puedo ocupar dos veces, pasar dos veces por las chaquiras. Pero yo les recomiendo mucho, mucho que lo ocupen sencillo, el hilo poliéster de alta resistencia para esta segunda parte y también que ocupen hilo omega del número 50, igual sencillo, también les recomiendo que lo utilicen para esta pieza. Vamos a comenzar, ya que tenemos nuestro tope, metemos una chaquira negra, tres doradas, una negra, tres doradas y dos negras. Así vamos a comenzar con esta, haciendo esta línea, metemos hasta el fondo y vamos a comenzar con esta segunda parte. De donde salimos nos vamos a saltar dos, cuatro, seis, ocho, nueve y en, perdón, perdón, me equivoqué. Vamos a saltar dos, cuatro, cinco, perdón, cinco chaquiras y metemos aquí en esta negra, que es la sexta, metemos. Ya me estaba siguiendo, una disculpa. Metemos. Metemos tres negras. Saltamos tres, saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta, metemos. Ahorita vamos a reforzar esta parte para cortar el hilo sobrante. Metemos. Metemos dos negras, tres doradas y dos negras. Aquí es donde vamos a regresar. Ahorita lo vamos a estar viendo, pero aquí es donde tenemos que regresar nuestro video para seguir la secuencia en el punto donde los deje, ¿vale? Espero no confundirlos. Es completamente lo mismo. Recuerden, aquí tenemos que regresar el video. Continuamos, metemos dos negras, tres doradas y dos negras. Llevamos hasta el fondo y saltamos las cinco últimas y en la sexta vamos de regreso. metemos tres negras. Saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos tres negras saltamos tres de abajo abajo y en la cuarta metemos metemos dos negras tres doradas y dos negras llevamos llevamos hasta el fondo y regresamos nos saltamos las cinco últimas y en la sexta metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos una negra una dorada y una negra saltamos tres de abajo y metemos aquí voy a hacer un paréntesis para hacer el nudo para cortar mi sobrante y lo único vean paréntesis aquí lo único que voy a hacer es pasar para la siguiente Shakira bajar me salto la de arriba bajo donde tengo mi sobrante y aquí ya quito mi tope y voy a hacer un nudo muy muy resistente muy apretado un nudo doble aprieten bien esta parte porque aquí se nos puede regresar el hilo y se nos va deshaciendo la este inicio y no no queremos eso entonces hay que apretar fuerte y hay que reforzar esta parte esta línea ya corté y ahora voy a reforzar esta primera línea que colocamos estoy saliendo aquí voy a bajar chequen voy a bajar por esta Shakira que fue la primera que colocamos con mucho cuidado bajen bajo por la negra y por las tres doradas por eso les recomiendo mucho en esta segunda parte utilizar el hilo omega del número 50 voy a seguir bajando vean bajo vayan poniendo pausa por si se atoran en algún paso vayan poniendo pausa bajé por las tres doradas y ahora voy a subir por esta negra lo único que hice fue reforzar esta primera línea que estoy colocando sale voy a girar de nuevo mi trabajo y vean voy a retomar de nueva cuenta aquí donde me quedé donde hice mi paréntesis esto solamente para cortar mi hilo y vean ya estoy de nuevo en el lugar en el que me quedé seguimos metiendo tres negras saltamos tres de abajo y metemos dos metemos dos negras tres doradas y dos negras llevamos hasta el fondo y regresamos saltamos las cinco últimas y en la sexta metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo y metemos metemos una negra dos doradas saltamos tres de abajo metemos metemos dos doradas y una negra saltamos tres de abajo metemos dos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos dos negras tres doradas y dos negras llevamos llevamos hasta el fondo saltamos cinco de abajo y en la sexta metemos tres metemos tres negras saltamos tres de abajo y a partir de la cuarta vamos vamos a pasar por las siguientes cinco doradas tenemos que salir en esta en esta quinta dorada metemos dos doradas y una negra saltamos tres de abajo y metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo y metemos metemos una dorada solo una y ahora vamos a unir con la primera parte vamos a unir mi rombo si se dan cuenta en la pieza del video anterior este estas tres de aquí es nuestro regreso bueno pues en la segunda dorada que sería en medio de estas dos metemos unimos metemos una dorada y dos negras saltamos de donde unimos saltamos saltamos una esta no no la contamos sale contamos a partir de aquí una dos tres y aquí en esta cuarta metemos 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 negras saltamos tres de abajo metemos 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 siete doradas siete y saltamos siete doradas de la línea de abajo y en la octava metemos 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 negras saltamos tres de abajo metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos vamos vamos de regreso metemos tres negras perdón tres doradas tres doradas de donde salimos regresamos una dos y en la tercera metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos y en la cuarta metemos y vamos a pasar por las siguientes cinco chaquiras doradas cinco metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos de nuevo metemos tres negras saltamos tres de abajo y metemos vamos vamos de regreso metemos tres doradas de donde salimos saltamos una dos y en la tercera metemos 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 negras saltamos tres de abajo metemos de nuevo de nuevo negras saltamos tres de abajo y metemos tres metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos de nuevo de nuevo negras saltamos tres de abajo y metemos vamos de regreso metemos tres doradas de donde salimos regresamos una dos y en la tercera metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos negras metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos negras de nuevo de nuevo negras saltamos tres de abajo metemos negras vamos de regreso metemos tres doradas de donde salimos saltamos una dos y metemos negras metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos negras 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 saltamos tres de abajo y y metemos vamos de regreso metemos tres doradas de donde salimos vamos de regreso saltamos una dos y en la tercera metemos metemos tres doradas ahora bueno aquí viene como lo más interesante de esta pieza ya que metimos las tres doradas vamos a saltarnos tres de abajo y en medio de la cuarta de la tercera y cuarta vamos a regresar vamos a pasar en medio y regresamos voy a ir super lento en esta parte más lento regresamos por las dos últimas que metimos por eso aquí una vez el hilo hilo omega número 50 porque ahorita lo que vamos a hacer es que si ustedes ocupan el hilo omega del número 30 no va a pasar su hilo no va a pasar su aguja por las siguientes chaquiras y si pasa pueden tener riesgo de que se les revienten las chaquiras entonces por eso vuelvo a hacer énfasis hilo omega número 50 o hilo poliéster de alta resistencia igual sólo una hebra una sólo una yo aquí estoy ocupando dos me estoy arriesgando demasiado pero si ocupan una hebra y su hilo es suficiente en resistencia ya con eso la hacen sale este vamos a colocar siete chaquiras esto fue lo que yo le añadí a la pieza que a la recomendación que me enviaron porque la verdad es que la pieza que me mandaron queda muy recta entonces no da esta línea curva y la verdad es que a mí no me gustó que se arrugara por eso la deshice y la volví a hacer para darles los datos precisos bueno vamos a colocar siete chaquiras doradas llevamos hasta el fondo y vamos de regreso aquí donde salimos vean en esta chaquira donde salimos espero se vea bien y no desenfoque porque como son chaquiras brillantes vean aquí donde salimos vamos a meter pero ahora del lado contrario y vamos a pasar esta y la primer chaquira estas dos son las que vamos a pasar nuestro hilo metemos y se va a formar una especie de de círculo vean ok estando aquí vamos a brincar esta chaquira y vamos a meter por las siguientes tres ahí se ve metemos si si les queda así la la este este hilo lo único que hay que hacer es pasarlo hacia adentro y jalar bien esta parte del hilo vean ya como se levantó esta parte ya se hizo así como una v ustedes acomoden bien esta parte para que vean como salta ya esta chaquira y vamos a hacer lo mismo ya que pasaron por las siguientes tres vamos a hacer lo mismo permitenme porque se me se me enredó un poco mi hilo ok listo bueno continuamos ya que tenemos aquí que pasamos por estas tres chaquiras vamos a hacer lo mismo pero ahora de este lado nos vamos a saltar esta chaquira del centro y pasamos por las siguientes tres vayan pasando si quieren una por una como ustedes se acomoden vean les va a quedar el hilo por afuera lo único que hay que hacer solito ya se acomodó jalen bien y listo ya les quedó este rombito volvemos a pasar por este pico más bien hacia este pico no pasen por la chaquira que está botada y pasamos ahora brincamos esta que está botada y bajamos por las siguientes dos aquí listo como ven ya tenemos aquí nuestro rombito ustedes acomoden lo bonito que quede limpiecito este rombito ahí está y vamos a comenzar con otro rombo aquí se acuerdan estamos iniciando de nuevo esta parte metemos una dorada y una negra llevamos hasta el fondo miren para no confundirlos y para para este para bueno ya saltarnos el paréntesis que hice aquí del amarre que hicimos aquí para quitar el tope en vez de iniciar nuestro nuestra secuencia a partir de aquí mejor vamos a iniciar la de aquí que les parece ya nos brincamos este paréntesis que hice entonces vuelvo a repetir tenemos que regresar el video aquí vale aquí los voy a dejar para cuando ustedes tengan que regresar el video aquí regresen el video vamos a iniciar otro rombo que es lo mismo nada más aquí porque hice el paréntesis para hacer el amarre pero es completamente lo mismo tenemos ya esta dorada y esta negra saltamos una esta negra y vamos a pasar por las dos doradas doradas que sigue metemos una dorada dos negra una negra perdón una dorada una negra tres doradas y dos negras sale que que esta parte esta parte que hicimos llevamos hasta el fondo hablo y hablo y hablo pero es con la intención de darme entender sale en esta segunda parte una disculpa para los que me dicen o me llegaran a decir que hablo mucho una disculpa pero es necesario saltamos cinco chaquiras y en la sexta metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos dos negras tres doradas y dos negras llevamos hasta el fondo nos saltamos las cinco últimas y en la sexta metemos 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 negras saltamos tres de abajo metemos negras de nuevo tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos dos negras tres doradas negras y dos negras y dos negras llevamos hasta el fondo saltamos las cinco últimas y en y en sexta metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos una negra una dorada y una negra saltamos tres de abajo y metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo y metemos metemos dos negras tres doradas y dos negras negras saltamos las cinco de abajo y metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos una negra y dos doradas saltamos cinco de abajo metemos metemos dos doradas y tres y una negra perdón dos doradas y una negra saltamos tres de abajo y metemos metemos tres negras dos negras y dos negras tres llevamos hasta el fondo saltamos cinco de abajo y en la sexta metemos negras metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos 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 una negra y dos doradas saltamos las cinco doradas de la orilla y una negra saltamos tres de abajo metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo y metemos metemos una dorada llevamos hasta el fondo y vamos a unir con la parte de arriba ya saben en el regreso de este pico metemos y unimos chulada vean metemos una dorada y dos y dos negras de donde salimos sin contar el pico saltamos una dos tres y en la cuarta metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos negras metemos siete doradas saltamos las siete de abajo y metemos tres metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos tres negras dos saltamos tres de abajo metemos vamos de regreso metemos tres doradas de donde salimos regresamos una dos y en la tercera metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo y a partir de la cuarta pasamos por las siguientes cinco doradas metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo y metemos negras metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos negras vamos de regreso metemos tres doradas de donde salimos regresamos una dos y en la tercera metemos tres negras metemos saltamos tres de abajo y metemos de nuevo negras saltamos tres de abajo metemos de nuevo tres negras saltamos tres de abajo metemos de nuevo tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos tres doradas de donde salimos saltamos una dos y en la tercera metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos de nuevo tres tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos tres metemos tres doradas y de donde salimos regresamos una dos y en la tercera metemos tres metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos dos de nuevo tres negras saltamos tres de abajo metemos tres metemos tres doradas de donde salimos regresamos una dos y en la tercera metemos metemos tres doradas saltamos tres de la parte de abajo y en medio de la tercera y la cuarta pasamos nuestro hilo y regresamos por las dos últimas doradas y aquí hacemos el rombito metemos siete doradas siete doradas llevamos hasta el fondo y vamos de regreso de donde salimos metemos del lado contrario y pasamos estas dos chaquiras se hace una una un un círculo un circulito y saltamos esta chaquira del centro saltamos y pasamos por las siguientes tres ya se hizo el piquito saltamos la siguiente chaquira y pasamos por este de nuevo por este pico rombo listo se nos formó este rombo y ahora vamos a pasar de nuevo hacia el pico por esta dorada nos brincamos de nuevo este pico y pasamos por las siguientes dos listo y vamos a iniciar de nuevo este rombo a partir de aquí de donde les dije comenzamos de nuevo una dorada y una negra llevamos hasta el fondo aquí fue donde les dije que tenían que regresar el video aquí estamos aquí en esta parte regresamos a partir de la segunda chaquira y pasamos por estas dos doradas la que acabamos de meter y la del pico metemos metemos una dorada una negra tres doradas y dos negras llevamos hasta el fondo y regresamos saltamos las cinco últimas y en la sexta metemos tres metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos dos negras tres tres doradas y dos negras llevamos hasta el fondo saltamos las cinco últimas y en la sexta metemos 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 negras saltamos tres de abajo metemos tres metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos dos metemos dos negras tres doradas y dos negras llevamos hasta el fondo saltamos las tres últimas y en la cuarta metemos tres metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos una negra una dorada y una negra saltamos tres tres de abajo metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos tres metemos dos negras tres doradas y dos negras llevamos hasta el fondo metemos saltamos tres perdón cinco de la parte de abajo y en la sexta metemos 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 negras saltamos tres de la parte de abajo metemos metemos una negra y dos doradas saltamos tres de la parte de abajo metemos 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 perdón dos doradas y una negra saltamos tres de la parte de abajo metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos dos negras tres doradas y dos negras llevamos hasta el fondo saltamos las cinco últimas y en la sexta metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos una negra y tres perdón y dos doradas una negra y dos doradas pasamos por las siguientes cinco doradas salimos del lado contrario de este rombo metemos dos doradas y una negra saltamos tres de abajo metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos una dorada y vamos a unirla con la parte de arriba con el pico que tenemos metemos seguimos con una dorada y dos negras y de donde salimos nos saltamos una dos tres y en la cuarta metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos siete doradas cuatro cinco siete saltamos las siete de abajo y en la octava metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos vamos de regreso metemos tres doradas de donde salimos saltamos una dos y en la tercera metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo y a partir de la cuarta pasamos por 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 siguientes cinco doradas metemos metemos negras saltamos tres de abajo negras metemos tres negras saltamos tres de abajo vamos 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 de regreso metemos tres doradas de donde salimos saltamos una dos y en la tercera metemos 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 negras saltamos tres de abajo metemos tres negras saltamos tres de abajo de nuevo tres negras saltamos tres de abajo metemos tres doradas de donde salimos saltamos una dos y en la tercera metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo de abajo metemos tres negras saltamos saltamos de abajo metemos tres negras saltamos tres de abajo negras vamos de regreso metemos tres doradas de donde salimos saltamos una dos y en la tercera metemos tres negras negras saltamos tres de abajo de nuevo de nuevo de nuevo negras saltamos tres de abajo metemos tres doradas de donde salimos regresamos una dos y en la tercera metemos tres metemos tres doradas saltamos tres de abajo y en medio de la tercera y la cuarta pasamos nuestro hilo y vamos de regreso por las últimas dos doradas hacemos otro rombito de estos metemos siete doradas llevamos hasta el fondo y regresamos por del lado contrario de donde salimos pasamos las siguientes dos saltamos una y pasamos por las tres siguientes se nos forma el pico saltamos una y pasamos de nuevo por las tres siguientes que se nos forme este otro pico y ahora ya solo pasamos hacia el pico solo tomando una de nuevo saltamos el pico y pasamos por las siguientes dos y aquí de nuevo iniciamos toda la secuencia metemos una dorada y una negra llevamos hasta el fondo y aquí es donde les dije que regresaran de nuevo el video pasamos por las dos doradas siguientes y regresamos el video donde les indique que yo los dejo aquí este y ustedes terminan cuando ya terminen deben de terminar en este pico vale aquí hagan de cuenta que ya terminé mi pieza deben de terminar con las tres últimas doradas aquí me faltó quitar este este tope pero ahorita yo lo soluciono ustedes sigan con la secuencia y para cuando terminen deben de terminar en las tres doradas y regresar su hilo por donde les permita la chaquira y listo prácticamente yo ya terminé mi pieza vean que chulada se ve ya nos da bien la forma porque en la anterior que había hecho donde no ponía este pues todo se unía aquí y nos hacía muy recta esta pieza y al momento de ponérmela este pues botaba así esta pero aquí vean la forma redondita si yo lo solucioné voy a voy a abrir un poquito mi toma ahí está vean aquí ya forma esta esta parte redondita y listo ya terminen su pieza vean qué chulada y qué elegancia esto se ve muy bonita espero que les haya gustado repitan el video entiéndanlo a la perfección este hagan ustedes la secuencia así como les dije verán que les va a quedar súper lindo yo soy Fabi nos vemos en el siguiente video con algo más cuídense mucho les envío un fuertísimo abrazo chao chau chau chau